Conocemos a su esposa y no queremos hacerle daño. Esperamos que nos entendamos y que no corra la misma suerte que el coronel Wittrago. Espero que podamos encontrarnos muy pronto. ¿Enve? ¿Nando Barragán? ¿Qué más podría hacer? ¿Aló? Adriana, amor. Necesito que salgas ya mismo de la casa. Acabo de recibir una encomienda con una amenaza muy directa. Es una gente que sabe mucho sobre nosotros y están hablando muy en serio. Lo sé, lo sé, mi amor. Acaban de traer una corona con una nota. Mi amor, por favor, necesito que me digas quién firma la nota. Tiene dos iniciales, dos letras M. M.M. Manny Monsalve. Ya voy para allá. No salgas, espérame. No, Manny, no. Manny, no estoy de acuerdo. Manny, no estoy de acuerdo con que salgas. Todavía las cosas no están seguras. Además, ¿para dónde tienes que ir? Es cierto, Manny. Tenemos que esperar a que el coronel reciba el mensaje y lo acepte. A ver si podemos salir de esta ratonera. Lo va a aceptar, Tim. El imbécil sabe que si no lo hace nos vamos a meter con la familia. ¿Y para dónde voy, Frepe? Pues de la caracola. Es la única que me puede decir dónde está Lina. Ya regreso. Hablamos. Ten cuidado, Manny. No vaya a ser tu obsesión, te mate. Mamá, por favor, entiéndame. Necesito ver a la caracola. Necesito hablar con ella. Por favor, Nando, no vayas. La policía te puede encontrar. Ay, papá, por favor. Por primera vez en su vida escúchame, abuela, ¿sí? No va a pasar nada. No me demoro. No. Parece que mi papá se está volviendo sordo ahora. Se fue a buscarla. Se fue a averiguar por Alina donde esa maldita bruja. Ya, Milena, cálmese. No le bote más mente a eso. Usted cállese, raca. ¿A usted qué le importa? Yo acabo de escuchar que él se fue para donde la caracola. ¿Yo qué hice? Y cállate, ¿sí? Ay, me duele, me duele, me duele muchísimo. Respire. A ver, eso, ¿eh? Aún no es hora, mamita. Hay que controlar las contracciones y la dilatación. Ya regresó. Hija de mi corazón, tranquila. A ver, respira tranquila y reposada y no te preocupes que aquí estamos todos los que te amamos en el mundo. Bueno, a excepción de Melba, que anoche me llamó y me dijo que está arrepentida de haber aceptado ese contrato por allá tan lejos. Claro que la vamos a mantener informada porque ella daría la vida por estar aquí. Y saber qué voy a hacer yo la que va a estar sintiendo todo eso en algunas semanas. Y también vamos a estar aquí acompañándote porque todos somos una familia, ¿sí o no? Sí, Yumaira, yo sé, pero nada me gustaría más en esta vida que Arcángel estuviera a mi lado y que pudiera conocer a su bebé. ¡Ay! A un recuerdo claro el día en que te vi Tus ojos asustados buscaron refugio en mí ¡Ay! La boca Te juro que lo odio. Odio a mi papá Marco. Pero claro, él sí puede salir a buscar a la mujer de Manny, obviamente a quitársela. ¿Y a mí, su hijo? Entiende, encadenado como un perro. Yo sé, yo sé, pero entiéndalo. Le da miedo que usted salga y le pase algo. Además, él no se ha podido perdonar que por los negocios de la familia se haya terminado en manos de ese tal Carrizo. Pero esto es mucho peor. Ve cómo me tiene. ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor es que no sé nada de nadie. No sé cómo está mi hijo. Marco, por favor, no me tienes que ayudar a salir de aquí. Te lo ruego. Ay, ya no. Ya no aguanto más. No aguanto. Es increíble. Cuánto dolor tiene que soportar a mí. Voy a buscar a la enfermera. Yo lo acompaño. A ver, hija. Tranquila. Respira despacio. Toma aire por la nariz y lo botas por la boca. ¿Bueno? Tranquiliza con mi corazón y piensa en esa criatura que vas a traer al mundo. Vas a ver lo felices que nos va a ser a todos. Es inevitable pensar cuando tú naciste, mi corazón. Todas esas lágrimas se convirtieron en una gran sonrisa de felicidad. Estaba dichosa cuando te pude tener en mis brazos tan linda. A ver, preciosa. Respira, respira. Tranquila. Ay. Ay.